Hola, bendiciones hermanos, ¿cómo están? Antes de comenzar quiero que visiten esta página web que se llama Multimedia para Iglesias. En esta página usted podrá encontrar muchos recursos, puede encontrar fondos, puede encontrar videos, tutoriales, muchos videos, cosas para su iglesia, o sea, en lo que es el área de multimedia, mucha información. La verdad, le invito a usted que vaya y la visite a esta página, para que usted se ilustre, se llene de conocimiento más acerca de la multimedia de esta iglesia. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial, déjenme activar esto. A ver si me sale la página. Ahí está. Estoy transmitido con una cámara DSLR y este cuadrito de enfoque que sale acá como estorba. Hay dos formas de quitar este enfoque. Una es cerrando la apertura del lente y con esto nos podrán transmitir en vivo con un close-up. Si ustedes tienen una cámara DSLR, hablando de la gama de Canon, ya sea de la Mark II para abajo, ya la 5D Mark III para arriba, así funciona. Pero la Mark II para abajo, las T3i, T35, vamos a ver este problema de enfoque. Y pues esta cámara también la configure para que no se me apague, ¿ok? Yo les voy a estar mostrando ahorita unos tips para que este enfoque, este enfoque, entre más lejos me pongo, tendría que estar... Esta cámara serviría nomás para tener una toma abierta, sí. Pero esta vez yo les voy a mostrar cómo quitar ese enfoque sencillo con una aplicación que se llama Magic Lantern. Ustedes pueden quitar toda la información de la pantalla. Oh, déjenme mostrarles algo. Aquí tengo yo escalada la imagen. Ahorita les voy a mostrar aquí. Permítanme un segundo. No van a poder ver mi pantalla, pero estoy aquí. Vamos, déjenme, permítanme. Ok. Esta es la pantalla de Vimix. No puede agarrar. Ahorita me estoy con la perra, no se preocupen, miren. El reajustar, miren. Así se ve esta cámara. Así se ve de verdad esta cámara, así se ve. Entonces, porque las cámaras Canon 5D para abajo, de Mark II para abajo, las T3i, esas tienen que la resolución de la cámara no es muy alta. Ok, o sea, la salida del HDMI no es de 19x1080, es un poco más baja. Pero en su programa ustedes lo que tienen que hacer solo es escalar un poco la pantalla. Solo ustedes encargan de escalar, miren, un poco. Y ya, queda una buena calidad. Ahora, el asunto de ese enfoque que sí estorba. Ya probé yo quitar ese enfoque de todas las maneras y no pude. Entonces, tuve que recurrir a una manera más drástica que ahorita les voy a mostrar. En la computadora, en el internet hay un programa que sea un software, que es como un plugin para las cámaras Canon, que se llama Magic Lentro. Ok, entonces, yo aquí en la descripción de mi video les voy a estar dejando la URL de esa página. Ustedes chequean bien donde es que está, ustedes chequean ahí la página. Y a usted les voy a mostrar. Esta es la página de donde pueden descargar el Magic Lentro para poder usar su cámara. Miren, para poder usar cámara de transmisión. Miren, tenemos la 50D, la 60D, 60DA, 7D, 6D, 5D Mark II. Estas son las versiones de las cámaras a las que se le puede instalar el Magic Lentro. Ok, ahora, cuando ustedes ya tengan localizada su cámara, lo único que van a hacer es darle clic a la cámara. Yo ahorita tengo una 5D Mark II. Tienen que descargar, aquí me dije, Magic Lentro Nighting. Dicen que tienen que asegurarse que tengan el Firewall 2.1. ¿Verdad? Este es el Firewall 2.1. Bueno, lo único que tienen que hacer es descargar esto. ¿Verdad? Le damos descargar esto. Yo ya lo tengo descargado. Antes de todo, ustedes tienen que formatear su tarjeta desde la cámara. Formateen la tarjeta en la cámara. Una vez ustedes hayan formateado la tarjeta en la cámara, pues meten la tarjeta en su computadora y van a pasar estos tres archivos. Estos tres archivos los van a poner adentro de la tarjeta. O sea, no los pongan en ningún lado. Solo metanlo adentro de la tarjeta de la que van a poner en su cámara. Solo ponganlo ahí. No los pongan dentro de una carpeta. Si no, así como están los tres archivos, le dan un zip y buscan la ubicación de su tarjeta y la ponen ahí. Una vez puesta ahí, pues vamos a proceder a la cámara para enseñarles cómo instalarlo. El programa ya lo tengo en esta memoria. Cuando ustedes saquen esta memoria de la cámara, el programa ya lo tengo aquí. En esta memoria. Cuando ustedes saquen esta memoria de la cámara, pues va a ser la cámara seguir normal. No va a tener las funciones que tiene. Entonces siempre que van a transmitir, tienen que andar el programa aquí. Ahora les voy a enseñar cómo es que yo estoy transmitiendo. Cómo yo quito este enfoque, las letras y todo de la cámara. Cómo le quito el que se apague en un minuto, en 20 minutos o en 10 minutos. Que no se apague la cámara hasta que dure la batería. Entonces yo ahorita voy a apagar mi cámara. Con la que estoy transmitiendo, con la que estoy grabando. Lo tengo conectado a Vimex. Ahora, otra cosa que no me gusta, que tienen que tener en cuenta. Es que se les apaga la pantalla a estas cámaras. Entonces yo les recomiendo que compren un monitor con entrada de HDMI y con salida de HDMI. ¿Ok? Porque en el monitor ustedes pueden meter la señal por la entrada de HDMI y sacar la señal para su transmisión. O sea, el calculador de video que ustedes tengan a una HDMI, a la calculadora de video por la salida de HDMI. Aquí les dejaré una foto de este monitor. Y en Ebay, yo les voy a dejar ahí un link en Ebay. Un link también para que ustedes puedan, ustedes puedan también buscarlo o como sea. Solo fíjense que su monitor tenga entrada y salida de HDMI. ¿Ok? Bueno, vamos a procesar. Voy a apagar esta cámara ahorita. ¿Ok? Ya aquí, ya les mostré cómo se descarga el programa. Ya les dije cómo se descarga y cómo se instala en la memoria. Ahora les voy a mostrar cómo se instala en la cámara. ¿Ok? Entonces nosotros venimos. Aquí tengo el programa ya. Lo vamos a instalar. ¿Ok? Ok, ya metí la memoria. Ahora, para instalarlo vamos a ir al menú. ¿Verdad? Vamos a ir al menú. A menú. Ok. Nos vamos a ir aquí donde dice, vamos a buscar donde están las instalaciones del Fireworks. Aquí. En la primera opción de esta herramienta. ¿Verdad? Y vamos a ir hasta aquí a la última que es Farm. Versión de Farm 1 2.1.2. Y vamos a darle OK. Él va a empezar a hacer una instalación ahorita. Aquí él va a empezar. No pueden... Ahí está. Ya ahorita se está instalando como ustedes pueden ver. Dice que ya se hizo una instalación. Por favor, resete la cámara. Si usted no quiere esto, solo tiene que apagar... Darle reiniciar. Pero nosotros vamos a apagar la cámara. Ok. Ya la apagamos, ahora la prendemos. Ok. Ahí está ya. Vamos a ver. Ok. Como ustedes pueden ver, quiero... Quiero mostrarles al... 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 Se me quitan. Pero miren como se me pone la pantalla. Bien pequeña. Entonces volvemos con la tecla Info. La dejamos ahí. Ahora vamos a apretar... Una vez instalado el programa de Magic Lenter, vamos a irnos a los ajustes de Magic Lenter. Perdonen por mi inglés pésimo, pero... Yo no sé como es pronuncia, pero Magic Lenter le voy a decir. Entonces vamos a entrar a los ajustes de Magic Lenter para poder quitar todas esas letras y poder quitar ese enfoque que tanto nos fastidia a la hora de transmitir. Y así nosotros podamos transmitir con gusto, podamos cerrar la cámara, podamos dar de cerquita. Recuerden que con estas cámaras no tienen autoenfoque. Ok, o sea, si ustedes digamos, miren... Vamos a ver, vean también. Digamos, si yo quiero aquí, esto, miren, si yo tengo ahí, ya digo, voy a enfocar ahí. Ahí tengo enfoco eso. A la hora que estoy transmitiendo. Pero si yo me quiero acercar más, él pierde el foco. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso que estas cámaras son para hacer cortes de cámaras o para tenerlas abiertas, ¿verdad? Así, ustedes enfocan y ya pueden tener su transmisión. O si no van a mover la cámara, miren, ahí la tienen y enfoca. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a apretar en nuestra cámara, en nuestra cámara vamos a apretar esta tecla, el botón de papelera. Esta papelera que está aquí, no sé si la pueden lograr ver, bueno. La vamos a apretar el botón de papelera, el reciclaje de papelera y nos va a entrar ahí, ¿verdad? Nos va a entrar ahí, ah, ese es el Magic Lenter. Ahora, vamos a irnos con esta ruedita. Ustedes tienen que ver, ¿verdad? Ahora, les voy a advertir, por favor no toquen mucho esto, por favor no toquen mucho estos ajustes porque pueden dañar su cámara. Es una advertencia, yo no me hago responsabilidad, pero yo ya llevo mucho tiempo con esto y me ha trasladado muy bien. Bueno, ok, ahora vamos a irnos aquí en la primera, miren, con esta tecla aquí, con este botón aquí, me voy desplazando. Entonces, en el segundo aquí, miren, en el segundo aquí vamos a ingresar ahí, perdón, me fui, otra vez. Ahí está. Ahora sí, en el segundo vamos a ir hasta abajo primero para quitar esas rayas negras de arriba. Vamos a ir a Movie y vamos a poner Photo Non Expand. Ahí, vamos a ver. ¿Cómo se ven? Ahí está. Ya quitamos las rayas negras de arriba y de abajo, ¿verdad? Que los tenían. Voy a ponerlo otra vez para que ustedes se fijen en qué es lo que me estaba refiriendo. Miren esas rayas negras, ¿verdad? ¿Ven? Entonces vamos a quitarlo otra vez, la vamos ahí y le vamos a dar Photo Non Expand. Ok. Ahora, para quitar el foco y todas las letras de las pantallas que tanto nos estorban, vamos a irnos aquí. Dice en esta opción, ¿verdad? Vamos a ir aquí donde dice Display, vamos a ir hasta abajo hasta donde dice Clear Overlays. Clear Overlays y le vamos a dar ahí Enter y le vamos a dar Always, o sea, siempre. Le vamos a dar ahí y ya, otra vez apretamos papelera. Y ya como pueden ver no tenemos ni una, no tenemos ni una, ni, perdón por el desorden que tengo aquí. Este es el garaje de las niñas y se me olvidó mi tripode en la casa. Entonces, pues, hay que inventarla. Yo lo que les quiero es enseñar, pues aquí puse la planchadora para poner la cámara. Tengo varias cámaras, disculpa. Bueno, y entonces como pueden ver ya quitamos el, 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 como les digo, el, las letras. Ya quitamos las letras y quitamos el foco. Ahora les voy a mostrar que ya no, ya no me sale ese enfoque que tanto me está valiendo. Voy a poner la cámara otra vez aquí. Vamos a volcarle con cuidado. Ahí está. Ahora está desenfocado, como les digo, enfoquemos primero. Voy a cerrarme el brazo. Pero bueno, miren, como pueden ver, ahora si me muevo para atrás, el pierdo el foco. Si me muevo más para enfrente, ya me enfoco un poquito más. Entonces, siempre recuerdo que cierren la apertura. Pero miren, esa es una forma. Ahora, en su programa, recuerden que las Canon 5D Mark II, las T3i, las 777D, creo que tampoco, y otras cámaras, creo que esas cámaras no les mandan audio a la console, a la, a la, por el cable HDMI. Esas cámaras no mandan audio. Entonces, tengan cuidado en eso, ¿verdad? Y la imagen no es 1080, entonces cuando les salga solo este pedacito que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que no sale todo entero, entonces tienen que escalar la imagen. Entonces, lo que tienen que hacer es escalar la imagen y hacerla un poquito más grande, darle un poquito de zoom en el programa. Miren, ahí, y no es mucho. Y miren, se ve un poco oscuro mi cámara porque, pues, tengo la apertura muy alta. Pero ahorita les voy a mostrar cómo quitar el tiempo de límite de apagado de la cámara. Entonces, vamos a ir al menú, ¿verdad? Y nos vamos a ir hasta aquí. Donde dice, perdón, aquí en esta primera, aquí en esta. Vamos a ir, donde dije, desconectar auto. Y lo vamos a poner en off. Ok, si lo ponemos en 30 minutos, él se apaga en 30 minutos. En 15 minutos la cámara se apaga en 15 minutos. O sea, se pone en forma de reposo. Entonces, yo lo pongo en off, ¿verdad? Y así ustedes pueden tener ya su, miren, info, apretamos info y ahí está. Miren, si yo apreto info, me sale eso, info, info, miren, ahí está, otra vez info, vamos a apretar el menú. Miren, ahí está toda la información, pero ustedes le apretan la tecla info y ya vuelve a la normalidad. Y miren, es una forma de que ustedes puedan, recuerden que estas cámaras, ustedes se enfocan primero, ¿verdad? Ustedes se enfocan. Y una vez en foco, ustedes mandan la escena. Entonces, pues, espero que les haya servido este tutorial. Muchas gracias, ¿verdad? Por verme. Y, pues, que Dios les bendiga una vez más. Y esta es una forma de que ustedes pueden usar su Canon. Y, pues, así ustedes pueden usar su cámara, ¿verdad? Ustedes pueden usar su cámara Canon. En cualquier transmisión que ustedes deseen. Espero que les haya sido de ayuda. Cualquier pregunta o duda me lo hacen saber. Disculpen si lo hago muy a la carrera o algo. Si cualquier cosa, duda, ahí está mi página de Facebook. Ustedes pueden suscribirse. Compartan este video. Y muchas gracias.